¡Hola! Que no han sido resueltos en One Piece Que por lo visto os está encantando Os está gustando mucho y en la primera parte hicimos el East Blue Hoy vamos a hacer Arabasta o Alabasta ¿Cómo le llamáis vosotros? Arabasta o Alabasta Creo que la traducción es Alabasta Pero porque es japonés Quiero decir Arabasta como que está bien dicho, ¿no? Como lo de Laftel y Raftel Que bueno, también sale en el vídeo de hoy Habéis visto, meto un poco de forchados y todo Soy como Oda Un poco más bobo, pero sí, soy Oda ¿Qué pasa? Y es que he de decir que estoy bastante contento Porque la parte de hoy tiene muchos misterios Y sobre todo son muy interesantes Y además después de cada misterio Te daré mi opinión de Bueno, yo creo que esto puede ir por aquí Creo que esto puede ir por aquí Creo que esto se va a resolver Creo que no y sobre todo te comentaré un par de teorías Pero también lo que más ilusión me hace Es el último misterio Porque el último es algo que es necesario que te diga O sea, es algo que tú pensabas que sabías Pero no lo sabes O sea, es algo que yo estoy seguro Que tú sabes que cuando te lo diga vas a decir Bueno, ya esto me acordaba, me sonaba Pero te lo voy a explicar de otra manera Que vas a decir Hostia, Zeira Ahora me entero porque veo tus vídeos No porque seas bobo y me ría de ti Sino porque a veces dices cosas Que tienen sentido y me ayudas Me ayudas a entender One Piece Yo a ayudar a entender ya la vida en general Bastante complicada No la entiendo ni yo Te la voy a explicar, ¿vale? O sea, estamos mal de la cabeza Lo primero Ya sé que en teoría no haría falta explicarlo Porque lo ponen en el título, en la miniatura Y lo he dicho Pero los misterios de hoy Solo cubren el arco de Arabasta Nada de Skypiea Nada de Guano Que me lo agarras con la mano Ya es que te meto la palabra solamente por hacerte la broma, ¿eh? Pero que no Que solamente van a ser Arabasta Ya para la siguiente Skypiea Que... Hostia, Skypiea Hostia, Skypiea, ¿eh? Hostia, Skypiea El vídeo va a durar 30 minutos, ¿eh? O sea, el vídeo va a durar 30 minutos Y ten cuidado tú que no te hagas dos partes O sea, cuidado, ¿eh? Bueno, ya sabéis Muchos likes, muchos comentarios Bla, 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 bla Y ahí siguiente parte Así que eso Dale amor que es gratis Por cierto, me puedes seguir en Twitch Que estoy haciendo directos Viendo teorías Hablando de One Piece Contando mis teorías Reaccionando al manga Analizando el manga Haciendo otras cosas Vamos a ver series Vamos a ver Inazuma Eleven Que está muy pro Así que eso Me puedes seguir Que gratis Si tienes un Prime y lo tiras Perfecto Porque tienes un montón de ventajas No te comes anuncios Entras al grupo de Discord Con el comando Discord Donde tienes un montón de ventajas Emojis exclusivos Insignias exclusivas Tal, 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 tal Muchas cosas que no hace falta Que te explique Porque las irás descubriendo Así que si tienes un Prime Tíralo ahí Y ahora sí Come on con el vídeo Come on El primer misterio Y uno de los más importantes De toda la serie Uno de los mayores baits Que nos hemos comido La comunidad de One Piece Durante hace muchos años Durante hace muchos años No está bien dicho Pero se me ha entendido perfectamente Vamos con Crocus Crocus en su presentación Aparte de ser una de las mejores De One Piece El anime es espectacular Es muy graciosa Y muy divertida Pero se nos explica Y se nos dice Algo de la isla final De la última isla Se nos habla de Laugh Tale Pero no se llama Laugh Tale Se llama Raugh Tale Y es que en la traducción Debido a un error O no sé qué puñeta Lo que he comentado antes De la R y la L y tal Pues resulta que en vez de Raugh Tale Es Laugh Tale Y que claro Suena parecido Pero no es lo mismo Y da gracias A que no entendimos Que era Laugh Tale Si no creo que hubiéramos Averiguado bastante antes El nombre de la isla Ya va hasta el spoiler Que nos metió One Piece Stampede Que sí Que yo me acuerdo Que cuando vi Laugh Tale Escrito allí Yo dije en el cine Hostia esto está mal escrito En verdad es Raugh Tale No sé por qué será esto Y yo luego Cuando vi el manga Me quedé con una cara De payaso que ni Baggy La verdad fue gracioso Pero sí El primer misterio es ¿Dónde está Laugh Tale? ¿Qué es Laugh Tale? ¿Por qué Crocus dice Que da igual que la línea que siga? ¿Por qué llegarán a Laugh Tale? Pero luego no tiene nada que ver Porque necesitan los Ponylifts Obviamente no le ibas a explicar A estos chavales Lo de los Ponylifts Pero entiendo que era Para meterlos a la aventura ¿No? Pero bueno Laugh Tale exactamente Es un misterio O sea Su ubicación ¿Dónde está? ¿Por qué nadie la ha encontrado? ¿Qué dejó allí Roger? Si dejó algo ¿Qué dejó allí Joy Boy? Si dejó algo ¿Qué es el One Piece? Todo está más o menos Más o menos relacionado Y es que Este es uno de los mayores misterios De la obra Del cual creo que Todo el mundo Tenemos alguna teoría En la cabeza Yo es que No tengo ninguna Ninguna opción Super fija De decir Es esto y punto Sé que está aquí Pero yo para mí Una opción que me convence mucho Es que esté detrás de la Red Line O dentro de la Red Line O alguna cosa de estas y tal Pero bueno Ya siendo Oda Vete tú a saber Qué puñetas va a montar Aunque ya digo Yo tiro por el tema De la Red Line y tal Que no es una teoría propia Como tal Pero oye Yo tiro por allí Y eso Y Crocus por si fuera poco No solamente nos muestra El misterio Del aftel Raftel O como puñetas sea Sino que nos introduce La voluntad Nos introduce Lo que podría ser La voluntad de Dee Y nos empieza a Mencionar una especie De no sé si plan Pero nos habla De la voluntad de Roger Ya que vemos a Crocus Que en cierto momento Dice Roger ¿Es este el hombre Al que estabas esperando? ¿Es Monkey Diluff Y el pirata Al que tú estabas esperando? La pregunta es ¿Para qué? O sea la pregunta es ¿Para qué? O sea ¿Para qué estaba Esperando Roger A Luffy? O sea ¿Por qué Crocus Dice que si estaba Esperando a alguien? Es lo que mencionan En el manga En el flashback de Oden De que alguien le superaría Es eso a lo que se refiere Pero la palabra Esperando Es como si Necesitara que existiera Es una persona Es una persona que Entiendo que estaba Esperando con muchas ganas De que esa persona Llegara Y yo no sé si Roger El tema de que alguien Lo superara Era algo como que Esperaba con ganas No estoy seguro Del todo De que esto pueda ser así Así que Yo personalmente Diría Que esto No tiene por qué Ser exactamente Esto O sea no tiene por qué Ser exactamente Este diálogo Y creo que es uno De los misterios Que más me interesa Ya que estas palabras Se repiten varias veces El tema de Shirohige Le dice a Kurohige Que no es el hombre Que Roger estaba esperando Vemos que Shanks Dice que Luffy dice las mismas Palabras que el capitán ¿Tiene algo que ver esto? Bueno Es posible Es posible Pero esto me parece Uno de los mayores misterios Y Krokus en general Es un personaje misterioso Obviamente porque Viajó con Roger Llegó a la fe Y le descubrió todo Creo que hizo muy bien Oden presentarlo Al principio de la obra Porque si lo hiciera ahora Junto a Robin Y junto a otros personajes Quizás se nos resolverían Muchos misterios de la serie Que Oda se quiere guardar Y ahora muchísimo ojo Porque vamos Con uno de los misterios Que personalmente Me parecen más interesantes Que más me gustan Y que sobre todo Me llevan a teorizar Y me llevan a comentarte La siguiente cosa Y es que cuando llegamos A Little Garden Vemos un libro Llamado Black Men Que parece ser Que es como una especie De novela fantástica Que revela Bueno Ciertos relatos De ciertas personas De ciertos piratas Exploradores O bueno Personas que han viajado Por el mundo Que cuentan cierto relato Ciertas historias Y el libro es conocido Como Black Men Que significa Hombres misteriosos Por lo cual Al llamarse Hombres misteriosos Se entiende Que todo lo que viene allí Es simplemente Una especie De novela fantástica O que básicamente Es mentira Y es que Vemos aquí Que hay una anotación De un señor Llamado Luis Arnold Que menciona Que descubrió Little Garden Y toda la isla Que vemos allí Vemos que Realmente ese señor Luis Arnold Si que la encontró Y que lo que ponía En el libro Por su parte Era verdad Y es que Aquí voy a comentar Una curiosidad Y una teoría Y es que Yo tengo la teoría De que este libro Va a ser importante Por una cosa Que voy a mencionar Justo al final de esto Pero yo tengo la teoría De que este libro Era como una especie De recopilación De diferentes Piratas Exploradores Viajeros del mundo Que había sido Recopilada Las partes Más importantes Las aventuras Más locas Las cosas Más excepcionales Habían sido Recopiladas En un libro Y habían sido Publicadas De manera De que todo el mundo Pudiera llegar A conocer Desde los pueblos De One Piece Lo que es El mundo exterior Y las maravillas Y las barbaridades Que hay por todo el mundo Y es que Esto creo que Podría tener mucho sentido Ya que vemos que En One Piece Obviamente no existe El internet La gente no se entera De las cosas de fuera Y viven un poco Alejados de la realidad Esto vemos que Cuando ven un Akuma no Mi Muchos no saben lo que es Y tal Sobre todo fuera del nuevo mundo Y vemos como que Es un mundo bastante distinto A las locuras Que vamos viendo De hecho no saben incluso La existencia de ciertas razas O incluso tienen ciertos Prejuicios Y cosas muy raras Hacia ellas Porque precisamente No los conocen Y es que Vemos que parece ser Que Brackman Pudiera ser una intención De los autores O de las personas Que recopilaron esto De hacer que el mundo Lo conociera Pero yo aquí tengo La teoría de que El gobierno mundial Se enteró de este libro Se dio cuenta De todo el problema Que podría ser Que la gente se enterara De todo esto Salir al mar Para verlo E incluso me parece Que en este libro Pueden venir relatadas Ciertas cosas Que no son del todo Buenas para el gobierno mundial Que pueden tratar temas Bueno digamos Peliagudos O hablar de ciertos detalles Que a lo mejor No le gusten Por el tema del siglo vacío Y el gobierno mundial Viendo que ya no podía Erradicar ese libro Porque vete tú A saber Donde está ese libro Y todo Y que si empezaban A erradicarlo De cierta manera Que fuera muy notable La gente se daría cuenta Y empezarían a sospechar Pudiéndose Ir abajo Todo el plan Del gobierno mundial Por lo cual Para mí Lo que hizo Lo que hicieron Lo que hizo el gobierno mundial Fue este libro Republicarlo Este libro Publicarlo de nuevo Y publicarlo Con el nombre de Bragman Hombres mentirosos Y decir que era Simplemente Una novela fantástica De esta manera Cuando en los años Se queden los libros Y se queden las Historias Y los relatos De que si había Una isla de gigantes O una isla de no sé qué Una isla de no sé qué Volador Y tal Pues básicamente Dirían que esto es Como un cuento El típico cuento Que te contaban A ti de pequeño De las alubias Que llegaba al cielo Y tal Y no sé qué Y que había un gigante Y tal Pues las cosas esas Que son cuentos populares Pues estas cosas Que nosotros Tenemos como cuentos populares Querría hacer El gobierno mundial De que esas historias Que sí que son reales En el mundo de One Piece Nos dieran O sea Se hicieran creer al pueblo Que eran solamente Historias fantásticas De esta manera Pues todo lo que se menciona allí La gente no lo tomaría en serio No se moverían de allí Y vivirían un poco Más apartados De la realidad Y es que ya sabemos Que cuanto menos Sabe alguien Más fácil es controlarlo Ah y por cierto Que se me olvidaba Tengo una curiosidad Muy importante Sobre este libro Y es que No es la primera vez Que aparece en One Piece Bueno no es la primera La primera si es No es la única vez Que aparece en One Piece Este libro En Little Garden Sino que vuelve a aparecer En otra parte Y sabes donde Es que aparece en Ohara Y es que en Ohara Cuando están quemándolo todo Y cuando están tirando Los libros al lago Y tal para salvarlos Vemos que uno de los libros Que se ve claramente Es el libro De Braghman Cosa que a mi personalmente Se me hace muy raro Que tu le pongas El nombre de Braghman Un libro que ya hemos visto Encima en un sitio Como Ohara Lo cual me da a entender Que este libro Es conocido por todo el mundo Que este libro Realmente va a tener Una importancia gigante Y que este libro Va a ser una auténtica locura Y de hecho me gustaría En algún momento Encontrar a Luis Arnott Oír hablar de él Oír ciertos detalles Oír ciertas cosas De este libro Y ver realmente Todas las cosas Que tiene este libro De si son verdad De si no De que cosas si Que cosas no Y toda la historia Porque yo estoy muy seguro Que este libro En One Piece Va a tener una importancia Muy muy grande Y ahora que hemos mencionado El tema de Little Garden Y tal Vemos que nada más llegar Cuando nos encontramos A Dory y a Brogy Vemos que nos dicen Algo bastante curioso Y es que mencionan Aparte de muchas cosas Que podrían analizarse Y sacarse teorías Nos dicen algo curioso Y es que nos hablan De un tal dios Elbaf Y no Nos están refiriendo Directamente a la tierra Están hablando Del dios Elbaf Cosa muy muy curiosa Porque si en algún momento Tenemos que ir a Elbaf Que parece ser Para mi bastante claro Que tarde o temprano Tenemos que llegar a Elbaf Seguramente más tarde Que temprano Porque ahora mismo En X-Head Todavía nos queda Un poquito de cosas por hacer Pero en el momento En el que lleguemos a Elbaf Se me hace bastante curioso De si vamos a ver Alguien llamado Dios Elbaf O alguien llamado Elbaf Y que la tierra Le dé nombre a ese dios Y me gustaría muchísimo Ver quién es Ver qué forma tiene Imaginemos que es Joy Boy Yo qué sé Molaría muchísimo Que Joy Boy Sea realmente Elbaf Y que se llamara Elbaf Sería totalmente espectacular Pero es muy posible Que sea un guerrero Muy poderoso Y tanto que La tierra de los gigantes Le dio su propio nombre También tenemos una cosa Y es que esto es una barbaridad Es una locura muy grande Y es que tenemos a Miss Goldenwick Que es la niña esta Que llevaba un sombrero Y que llevaba una paleta Y un pincel Y pintaba dibujos y tal Esa niña que Tenía una cosa Que dibujaba cosas Con colores, símbolos Y al final lo que hacía Era como que te manipulaba La voluntad o algo así Bien Pues muchos de vosotros Pensaréis que esta niña Tenía una Kumanomi ¿Verdad? Pues no, no, no la tiene No, no, la cosa es que No tiene a Kumanomi ¿Y cómo hacía esto? No, no lo sé No lo sé O sea, no se sabe Si esta habilidad es entrenada Heredada O que puñetas es Pero resulta que Estos símbolos y tal Pues de alguna manera Son capaces de Manipular a la gente Y no sabemos exactamente Si son los símbolos Si es la pintura Si es la niña ¿Qué pasa aquí? Pero esta habilidad No es de una Kumanomi Cosa curiosa de narices Y curioso de narices Es también El último diálogo Que tenemos de Dory Y Brogy O de los últimos Y es que cuando Se están yendo los Moogies Y aparece el pez gigante ese Vemos que usan un ataque Entre los dos Como para reventar al bicho Y dicen que Lo único que puede resistir Ese ataque Es la serpiente roja gigante No, perdón La serpiente roja gigante no La serpiente Bañada en sangre ¿Verdad? ¿Es que tengo por aquí el diálogo? La serpiente bañada en sangre La serpiente bañada en sangre Dicen la serpiente bañada en sangre Esto también es algo Bastante curioso ¿A qué se refieren Con la serpiente bañada en sangre? ¿Qué se están refiriendo? Aquí he encontrado varias teorías La primera y la que yo me creo más Es la Red Line Que la Red Line Es capaz de resistir estos ataques ¿Por qué? Porque es red Rojo Line Línea Línea Se parece a una serpiente Envuelve todo ¿Vale? Podría ser perfectamente A mí me encaja Y luego también he encontrado Otras teorías que hablan de Jorvungandr Que es una serpiente gigante Que daba vuelta al mundo No sé qué En la mitología nórdica Si habéis jugado El God of War Kratos Habéis el bicho ese gigante Que era una serpiente Que hacía Y hablaba así Pero un poco extraño Depende A veces ni yo mismo Lo entendía la verdad Pero bueno El bicho ese Eso sería Jorvungandr Y tal Y hay gente que se pregunta Si este bicho va a existir En One Piece O solamente va a ser La Red Line Siendo gigantes Siendo personajes nórdicos Para mí se me hace Bastante lógico Que pueda ser La Red Line Y que esto sea Una forma de llamarlo Que también es bastante curioso Luego pasando al arco de Drum Tenemos varias curiosidades Y es que una de ellas Y es que no me acordaba Cuando estaba releyendo el arco Me he quedado un poco loco Es que vemos que dice Dalton Que tiene como una deuda Con el padre de Wapol Pero esto se queda ahí O sea no vemos nada Sale Dalton diciendo Yo tenía una deuda Con tu padre Y tal No sé qué No sé cuánto Con el anterior rey No sé qué Y al final pues No sabemos exactamente qué pasa O sea no tenemos nada Nada O sea no tenemos nada De idea ni nada Y se me hace bastante Bastante curioso Porque oye ¿Por qué se mete esto Si luego no se soluciona? Y Drum queda muy lejos Y Dalton no es un personaje Que parece que vaya a tener Demasiada importancia En la historia final Ni el padre de Wapol No o sea Es curioso Es curioso esto Pero me gustaría verlo Mencionado de alguna manera Aunque igual auda se lo ha olvidado Y lo pone más tarde Lo veo capaz Lo que no veo capaz De no resolver Es el misterio Más grande que tiene Drum Seguramente Y es La juventud De Kureja Y es que Kureja Dice siempre La frase de Quieres saber el secreto De mi juventud Frase que en principio Tú dices Jaja Es gracioso Porque se mantiene joven Aunque tiene 140 años Y ha sobrepasado La esperanza de vida De un personaje de One Piece Es gracioso Pero luego lo realizas Y dices Tenemos una fruta Que es capaz de otorgar La juventud eterna Y si 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 Yo estoy muy convencido De que si Y es que creo que Kureja Es una persona Que fue Bueno Que tuvo la operación De la juventud eterna Y que el anterior usuario De la OPOP Se la hizo a ella Y que de esta manera Se quedó así Hay mucha gente que me dice No sé ya No puede ser Porque tiene 140 años Y está mayor Y la juventud eterna Escúchame La juventud eterna Es que te detiene El envejecimiento Si yo ya soy muy mayor Y me hacen la operación Pues lo que pasa Es que no puedo envejecer más ¿Me puedo morir? Sí, obviamente Es juventud eterna No vida eterna Lo que pasa es que claro Si me hacen la operación Con 70 años No voy a rejuvenecer a 20 Porque es juventud eterna O sea Te quedas En esa edad estancado Ya no envejeces Para adelante Para atrás ya no puedes tirar Hombre Eso es demasiado Y es que me parece a mí Que este puede ser El secreto más grande de Kureja O sea Si Kureja siempre estaba diciendo esto Y tal A tono medio de broma Pues si quizás Kureja lo explicara Y seguramente yo creo Que en algún momento Lo explicará Cuando alguien le pregunte O lo que sea Y diga Vale, te lo explico Dirá Sí, es que me han hecho La operación de la OP-OP O algo así Y que lo explique bien Y que nos explique cómo fue Y creo que este puede ser Uno de los ejemplos Y pistas más grandes de Oda Ya que digo que para mí Hay algunos personajes Que pueden tener esta operación Creo que el aún no va a realizarla Porque no creo que Oda Se lo cargue Para hacer la operación a nadie Creo que para eso Ya va a presentar ejemplos Como puede ser La misma Doctora Kureja O el mismo Im Bajo mi punto de vista Y que puede ser muy importante Pero con Kureja hay más Ya que vemos que hay Dos cosas interesantes Sobre todo cuando se está acabando El arco de Drum Una de ellas es que menciona La voluntad de Dee Y es que tú te pones a pensar Y dices ¿Cómo sabe Kureja Lo de la voluntad de Dee? O sea, ¿esto qué sentido tiene? ¿De dónde se lo ha sacado Kureja? O sea, ¿cómo Pugetas Kureja Ha llegado a entender Y a saber qué es la voluntad de Dee? Es que no tiene ningún tipo de sentido Es que tú lo piensas Y que no, que no, que no Que no tiene lógica Y luego ya la otra cosa Es que sabe el verdadero nombre De Roger O sea, vemos que cuando se entendía Que era Gol Roger Ella dice Ah, Gol D. Roger Eh, no Dice Gol Roger Así que ahora te llaman así Eh, pues yo recuerdo Cuando te llamaban Gol D. Roger Bueno, la cuestión No me acuerdo cómo era el diálogo Pero eso Que le llama Gol D. Roger O sea, sabe el nombre de Roger también Porque lo sabe O sea, da a entender Como que lo conoció, ¿no? O sea, yo entiendo Que conoció a Roger O sea, yo personalmente entiendo eso Si no, no entiendo Cómo puñetas pudo hacerlo O sea, creo que la única opción lógica Que le veo a esto Es que ella en algún momento Conociera a Roger Posiblemente fuera pirata Posiblemente incluso De los piratas roves La veo bastante, bastante capaz Y que tenga la operación De la eterna juventud Personaje que me parece Que va a dar para muchísimo en One Piece También en este arco Las Akuma no Mi Juegan un papel importante Ya que hay algunos misterios Que están metidos Un poco ahí disimuladamente Pero que cuando lo analizas A día de hoy Te das cuenta de cosas muy raras Y es que Chopper Cuando lo vemos Vemos que Bueno, adopta esas formas Que adopta gracias a las Rumble Balls Y que ahora ya no necesita Pero nos dice Que bueno Que gracias a las Rumble Balls Es capaz de alterar La longitud de onda De su Akuma no Mi Lo que le lleva Diferentes transformaciones Y esto es curioso Porque nos da a entender Que las Akuma no Mi Emiten ciertas ondas Que pueden ser manipuladas Para transformarte En una cosa más rara O una cosa más normal Una cosa diferente Pero también es curioso Como Chopper Uno ha entendido esto Como lo sabe Y sobre todo Como ha creado Las Rumble Balls O sea Como él se da cuenta De esto Y es capaz de creer Una especie de cosa Que manipule La onda de su fruta O sea Esto es curioso De narices Pero muchísimo Y es que creo Que el tema de las ondas Es clave para entender Las frutas de One Piece Y entender Las Akuma no Mi Exactamente De donde vienen Como funcionan Y todo esto Y otra cosa importante Es que en este arco Tenemos que apareció Ace No sé si había gente Que lo recordaba Pero Ace estuvo Por lo visto En Drum Y estaba buscando Alguien y tal Y mencionan algo curioso Ya que dicen Que en Drum Ese día no nevó Y es raro Porque siempre estaba nevando Y es que esto es algo Que no se ha resuelto O sea que muchos vais a pensar Que por el despertar De la fruta de Ace Ya que las Loki Parece ser que con su despertar Pueden cambiar el clima Sí pero quiero decir Si Ace tenía La fruta despertada No quiere decir Que vaya a alterar El entorno de allí Porque no estaba Activando su fruta No la activó O sea que yo no sé Si simplemente con el despertar Es capaz de cambiar eso Esto querría decir Que cuando vimos a Okiji Por ejemplo Antes de entrar en Water 7 Tendría que haber estado Como el clima más congelado Simplemente porque Él estaba allí Ya que quiero decir Si Ace se supone Que tenía la fruta despertada A Okiji muchísimo más Por lo cual Yo que sé Os imagináis Que quizás estaba preparando Alguna especie De ataque de fuego Un entei Como el que preparó En la pelea contra Kurohi Y lo tenía pues por allí En el aire O yo que sé Y por eso era Que no nevaba Y si se encontraba Kurohige rematarlo Con ese ataque Porque ya lo estaba esperando O algo así Bueno yo que sé Son ya fumaditas Y tal Cosas que no tienen Mucha lógica en principio Pero es que se me hace Muy curioso Ya saliendo de Drum Y llegando a Arabasta Tenemos que Vivi Menciona algo curioso Y es que Vemos una especie De gatos marinos O no sé qué Y dice Vivi Que no les ataquen Que aunque se lo quieran comer Aunque necesiten comerse Algo de carne Y tal Que no ataquen a esos gatos Porque en Arabasta Son sagrados Y es que esto es raro Porque si en Arabasta Tienen muchas figuras Que son como muy sagradas Y tal Y vemos que oye Pues es muy egipcio Y tal Y entiendo que los gatos En Egipto Pues son medio adorados Y tal Pero por qué En One Piece Deciden hacer esto Por qué en One Piece Deciden meter a los gatos marinos Y no a un gato normal Esto es curioso Porque me parece a mí Que tiene toda la pinta De que Oda De alguna manera Relaciona a estos gatos Con el siglo vacío Ya que no por nada Metería este diálogo Porque luego en One Piece No ha vuelto a tener importancia También en este arco Se nos muestra Por primera vez De manera explicada Que es el Kairoseki Y es que Se nos habla del Kairoseki Se nos dice que es Una piedra Que tiene como la energía Del mar Que es capaz de anular La Sakumanomi A los usuarios Y tal Pero no sabemos Que de dónde viene No sabemos nada O sea, sí Sabemos que se fabrica En Wano y tal Pero no sabemos Cómo se hace Quiero decir Yo no sé Cómo una piedra Transformarla en Kairoseki O cómo crearlo Y tal Y no entendemos exactamente Cual es básicamente La función O sea, no entendemos exactamente Cómo hacen Para poder crearlo Sabemos que el Kairoseki Es capaz de anular La Sakumanomi E incluso despistar A Reyes Marinos Para que no les puedan detectar Y tal Pero quizás puede tener Alguna función extra No me extrañaría nada Ya que este material Es muy posible Que venga del siglo vacío Pero si este material Se creó para la Sakumanomi O igual no Qué función tiene Cómo se creó Entonces está queriendo decir Que las Sakumanomi Vienen desde hace muchísimo tiempo También Vais a ver que quizás A lo largo de este vídeo Vamos a entender Muchas cosas de las Sakumanomi Y es que también Oda aprovechó Para meternos aquí Una cosa curiosa Y es que nos metió Por primera vez Un objeto Que había consumido Una Akumanomi Y es que tenemos Al perro cañón Ese Que creó Vegapunk O no sé qué puñetas hizo Y que consiguió Mezclar un objeto Con una Akumanomi Y esto a día de hoy No sabemos Cómo ha sido O sea No lo sabemos De momento Estamos entrando en Egghead Y de momento No lo sabemos Aunque espero yo Que lo podamos saber En muy poco tiempo Ya que en este arco Espero que se resuelvan Mil misterios Sobre esto Y sobre todo De cosas relacionadas Con Vegapunk Y es que esto Se me hace muy muy curioso Porque el hecho De llegar a mezclar Una Zoan Con un objeto y tal No sabemos exactamente Cual es la idea O sea Cómo fue el procedimiento Cómo se le ocurrió Cómo lo hizo O sea Creo que esto En general Son muchos misterios Y van a ser resueltos En poco Y pasando un poco A Crocodile Vamos con la primera pelea Que tiene contra Luffy Ya que cuando le está metiendo Tremenda paliza Menciona Como que en Arabasta Hay una especie De río subterráneo O algo así Que él puede detectar Con su fruta O no sé qué Y esto es curioso Porque se menciona Pero no tiene Ningún tipo de importancia Y es que es raro Que Oda te meta a eso Te hable de un río subterráneo Y tal Y no sé qué Y no sé cuántos Y es bastante Bastante curioso Y es que yo ya hice Una teoría Hablando sobre esto Hablando sobre los ríos Que pueden tener dentro A Arabasta Y te la voy a dejar por aquí Es una teoría Hablando de Plutón Y ya sé que en ese tiempo Cuando hice la teoría Plutón se suponía Que estaba en Arabasta Aunque vais a ver Que en esta teoría Cuando no se sabía nada Ya os relacioné A Plutón Con el arco de Guano Y os lo relacioné Con su territorio Simplemente Cambiad El que dejan El Plutón En Arabasta Con que lo van a dejar En Guano Y vais a ver Que aquí también Podría haber Como una especie De segundo Plutón O que fuera parte de eso Ya me vais a llamar Un poco loco Pero cuando veáis la teoría Vais a ver Que todo tiene mucho sentido Y yo personalmente Estoy muy contento Pero hablando de Plutón Tenemos uno de los misterios Más grandes Y es que ¿Por qué Crocodile conoce Plutón? O sea ¿Por qué sabe Que Plutón está en Arabasta En teoría? ¿Por qué sabe tantas cosas? ¿Por qué sabe que de un disparo Puede borrar una isla? O sea ¿De dónde ha sacado esta información? O sea Es raro Porque esta información La tienes que haber sacado De algún lugar muy específico De algún texto antiguo De alguna investigación De alguien muy importante De antiguo Pero algún pirata Podría saber esto No lo sé O sea Ya he hecho teorías Hablando del pasado De Crocodile Más o menos intentando Explicar todas estas cosas Si me acuerdo Te la dejaré también por aquí Pero la verdad es que No hay nada Muy claro sobre este personaje También tenemos que Zoro En este arco Nos dice algo Como que es capaz De escuchar el aliento De todas las cosas O algo así Cuando está derrotando A Darth Bones Y es que Esto me hace preguntarme ¿Zoro es capaz De escuchar la voz De todas las cosas? ¿Es esto lo mismo? ¿Es algo distinto? ¿Es como que nota presencia Pero no es capaz De escuchar sus voces realmente? ¿Esto es algo Que se nos tiene que explicar Porque si es así Zoro lleva escuchando esto Desde Arabasta Vete tú a saber Qué cosas ha escuchado Y no nos ha dicho O no nos ha querido decir Porque bobísimo Y pues Oda No ha necesitado explicarlo Y ahora vamos Con un misterio Barra teoría Que os va a encantar Y es que Tenemos a Chaka Y a Pel Que cuando están a punto De dar sus vidas Básicamente Para salvar el reino De Arabasta Dicen La misma frase exacta Y os la leo Y es que dicen Yo soy la deidad Guardiana De este país El Chacal O bueno Pel dice el alcol El otro dice el Chacal Y dicen Aquel que destruye A los enemigos De la familia real La frase es idéntica En los dos casos En las dos escenas Es la misma Y claro Viendo las estatuas Que están en la entrada Del palacio De allí De Arabasta Y todo el tema Vemos que hay un Chacal Y hay un halcón Cosa bastante curiosa Porque claro Quiero decir Esas estatuas Llevan allí Miles de miles De miles de años Por lo cual No tiene mucha lógica Que las hayan construido Simplemente por Chaka Y por Pel O sea que esto Me hace entender Que las Akumanomi De estos personajes Parece ser que van De generación en generación En el mismo sitio De Arabasta Ya que cuando alguien muere Entiendo que tendrán Una Akumanomi cerca Para poder regenerarla Y tal Lo cual nos hace entender Que Arabasta Sabe Cómo regenerar frutas Y tal Incluso antes que nosotros Y que son Un sitio Que sí Que es muy antiguo Y tal Pero que el tema Este igual Pasa de familia En familia Por parte de los Nefertari Y que estaría Muy muy bien Pero también me hace pensar Algo Y es que si estas estatuas Tienen miles y miles De años Están diciendo Que las Akumanomi Tienen miles y miles De años Ya que claro Esto se nos menciona Que Arabasta Tiene miles de años Pero claro Estas estatuas También tienen que tener Las porque se nos menciona Que el palacio de Lugarna Fue construido Hace 4000 años Lo cual quiere decir Que estas estatuas Es muy posible Que lleven miles De años en One Piece Y si llevan miles De años en One Piece Y llevan miles De años en Arabasta Ya nos dice Que vienen antes Del siglo vacío O como es esto Curioso Y esto perdonadme Que lo lea Pero es que es bastante Bastante texto Y prefiero leerlo Para no equivocarme En nada Porque vais a ver Que es importante Y es que Robin Está leyendo El Poneglip de Arabasta Aquel que se supone Que había El Armancestral Al Plutón Y luego le dice A Crocodile Que no Que solo pone historia Y tal Pero cuando está Leyendo la historia Vemos que dice Que hay un calendario Con fechas Y tal Y menciona El calendario Llamado Tenreki Que es el calendario Del cielo Y luego Da unas fechas De este calendario Y tal Pero luego En Skypiea Se nos menciona Que hay otro calendario Que no es el Tenreki Y es el Kaienreki Que significa Calendario del círculo De mar Y es que aún no sabemos Por qué ha habido Este cambio de calendario Quiero decir En un sitio Hay un calendario En el Skypiea Hay otro Cada uno se llama De una manera Pero claro Cada calendario Marca una fecha distinta O como es esto Y por qué hay dos calendarios Por qué hubo un salto De uno a otro En qué momento Empezó el calendario Porque un calendario Empieza a marcarse A partir de X momento O sea Estos son muchísimas preguntas Es uno de los misterios Que más me llama la atención En One Piece Y que no sé exactamente Cómo resolver Pero siguiendo con esto Vemos que en este mismo diálogo Vemos que da a entender Cobra Que sabe perfectamente Lo que pone en el Poneglyph Y que pone también Información de Plutón Que se lo podría haber dicho Al mismo Crocodile Pero pone también Que Robin le explica a Cobra Que quiere O sea Por qué quiere leer los Poneglyph Vemos que le dice Robin a Cobra Que quiere descifrar La historia antigua Y tal y no sé qué Y en este momento Cobra se sorprende Un montón Y le dice Algo así como Estás diciendo Que la historia antigua Puede ser reconstruida Eso es lo que ponen Los Poneglyph Eso es lo que Se guarda en ellos Y pone una cara de sorpresa Y entonces dice Entonces por qué nosotros Y se queda ahí la cosa Y se queda ahí la cosa O sea Cobra No sabía Cuál es el propósito De los Poneglyph O sea No sabía exactamente Cuál era Y dice Entonces por qué nosotros Y se queda allí No sabemos exactamente Cuál era el propósito O sea Qué estaba haciendo Qué quería decir Cobra Con todo esto Por qué dice Por qué nosotros Por qué nosotros Qué A qué te referías Cobra O sea No entiendo absolutamente nada Pero esto me encanta Porque me parece Que genera un montón de misterios Que tendrá que resolver Vivi Porque Cobra está muerto O sea Cobra está dead O sea Va a ser bastante complicado Que Cobra pueda resolver estos misterios Pero bueno Vamos a tener fe Y vamos a tener fe En que Oda en algún momento de la vida Pues dirá Oye pues te lo voy a resolver Porque si no A mí me puede dar algo muy fuerte Y ahora muchísimo Muchísimo Ojo Muchísima atención Porque vamos con el último misterio Y el misterio Con el que te he generado hype En el vídeo Porque te vas a quedar Muy loco O loca Posiblemente Y es que el último misterio Es Cómo sobrevivió Pell A la explosión En verdad no es el último Ahora te digo el último de verdad Pero vamos Paremos un segundo Vamos a ver Cómo Pell sobrevivió a la explosión O sea Hay mucha gente Yo también Que lo intentamos justificar Diciendo pues esto tiene que ser Que tenía la zona despertada Y esto es el poder de la fruta Y que se ha salvado Por eso y tal Aún así Cuando hemos visto a Pell Post time skip Yo le veo muy bien Yo le veo muy bien Yo quiero una fruta de estas Porque casi que eres inmortal O sea casi que Que yo que sé Que a lo mejor un día te mastica Un dragón te escupe Y te caga Y sigues vivo Sales de la mierda así Y sales perfectamente Esto es Muy porro Porque la bomba esta Se iba a cargar A Arabasta entera Es una Pero pegó una explosión eso Pegó una explosión eso Que yo que sé Que parecía eso Parecía Cell Parecía Cell Cuando explotó en el planeta de Kaito Kaito era Si Kaito verdad Me baila ahí un poco el nombre De este personaje Pero si que Que no entiendo yo Como sobrevivió Y ahora pasemos al último misterio Y es que Tenemos que saber Que ponía en el poneglyph Que encontraron Zoro y Chopper Y es que Zoro y Chopper Cuando estaban por Arabasta Estaban por allí Caminando tiki 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 Y vemos que se encuentran Un poneglyph Vemos que se lo encuentran Empiezan a mirarlo Y ellos no entienden nada Porque obviamente No saben leerlo Y luego nos vamos de Arabasta Y esto Desaparece Esto no lo hemos vuelto a ver Y es que este es uno de los grandes misterios O lo sería O lo sería Si es que no fuera Relleno del anime Relleno del anime Efectivamente Es que esto Os lo han colado Dobladísimo Sé que hay un montón de vídeos Hablando de esto Intentando hacer teorías De este poneglyph Y tal Y me enfado mucho Porque esto no es canon Esto en el manga no existe Esto es Toei que lo metió Y tal O sea Que este poneglyph No existe Porque yo me veo También en los comentarios Cada Tanto tiempo Cada dos meses Cada mes Alguien que me dice Oye Feira Este poneglyph Y que marque ahí Una cosa espectacular Super importante Y que Robin lo pueda leer Y es que No me extrañaría Que este poneglyph Sea algún tipo de spoiler Que puedan meter más adelante En el anime O sea En el manga Porque no entiendo Por qué lo metieron En el anime O sea No lo entiendo De verdad Mi cabeza No es capaz De comprenderlo Así que lo dejaremos En un misterio Curioso Un misterio curioso Y sobre todo Hacerle entender a la gente Que esto no es canon Por favor Os lo pido Y hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabes que Si tienes algún misterio O algo que no haya comentado Que quieras que Te responda a los comentarios De este arco Me lo dejas En los comentarios Y también Vamos a Intentar Que me dejéis Misterios De Skype O sea Si hay misterios de Skype Que yo queréis Que os comente en el vídeo Para que lo sepa todo el mundo E incluso te de mi opinión Y todo eso Déjamelo en los comentarios También me puedes dejar Tu opinión del vídeo Y todo lo que te ha parecido Y tal Y sobre todo Ya sabes que Si has visto algo en este vídeo Que te haya gustado Aparte de esta carita fachera El mejor youtuber El más guapo El mejor El más sexy Y el más humilde De toda la comunidad De One Piece Con diferencia Le puedes dejar un pedazo De like al vídeo Suscribirte al canal Para que Yo que sé Vean mis vídeos Y todo eso Seguirme en Twitch Que gratis Y eso Y te puedes suscribir Y tal Prime No sé qué No sé cuánto Que está muy bien Está muy bien Pero Antes de que te vayas Por aquí te voy a dejar Una lista de reproducción Donde estarán las demás partes De esta Bueno De esta serie Que estamos haciendo Resolviendo Bueno Hablando del misterio no resuelto De One Piece Y tal No sé qué No sé cuántos Y aunque esta sea la segunda Puede ser que lo veas Y ya haya más publicadas Así que ves a verlo Porque nunca sabes Cuando las he podido subir Pero Por otra parte Si dices Me gusta más verte Teorizar y decir barbaridades Por aquí tienes una lista De reproducción Que es enorme O sea tienes un montón De fumadas Pero un montón Un montón Un montón Y seguramente te entretengas Ahora sí Nada más que decir Un saludo enorme Nos vemos en el siguiente vídeo